Y un, dos, tres... Sin más escenarios ni altares, sin más instrumentos ni abrigos, que la madrugada, la luna, la mar y el eco de un grupo de amigos. Loquito por verte a mi vera, y viene hasta tierra un barquito, y brilla porque suena, sencillito, sencillito, orquesta de música santa que giro y garganta. Tachintra-tara-tachiero, con ritmo que hierve y que arde, herencia de sangre. Mamado en un labero, tres voces que funden un lienzo, igual que el Lorenzo, se funden el puente canal ahí. Se arruga, se lo curruquillo, y me han dicho que el amarillo, que venga y que empate quien pueda, que no hay premio más infinito que una copla que se queda en un banquito, en un banquito de nuestra lamera.